Bueno señores, aquí saludándoles el andariego salvadoreño, aquí andamos en la granja Aquí andamos medio perdidos, pero primera vez que venimos aquí Aquí recordando las calles allá de mi cantón Sí, aquí es, porque para allá está el lago Miren que belleza Venimos aquí el día de granja hoy señores, así que saludándoles aquí el andariego salvadoreño Aquí está la plantación, a ver qué serán esas Que sí, aquí debemos piscar manzanas, después de piscar los ayotes Ah, allá dice, apos Este es grandísimo aquí Y ahí las plantarillas que serán las manzanas esas Nada, esas son A ver qué será Chulada aquí andar aquí en estas carreteras Y luego nos vamos a subir ahí en el tractor ese que nos den un paseo Aquí está el lago También aquí puede pescar, creo yo No, no, no piscar Esto solo es tu modo Aquí traeendo las nuevas imágenes señores Aquí traeendo las nuevas imágenes señores Ahí va, ahí va el tractor, ve No sé por cuánto ahí le dan su paseo a uno Vamos a pagar un viaje de esos, creo yo Aquí señores, aquí se trata de rebuscarse Aquí, aquí le sacan los pesos como en el lugar Entienden, aquí es bien pues Aquí es puro, se mueve puro billete Allá en el fondo creo que dos los No sé, no sé, yo primera vez que vengo aquí No sé qué tanto hay acá Pero nosotros vamos por las manzanas ¿Qué les parece aquí esta callecita? Esto es que está... Ah, este es... Oh ya, se están picando las manos Ay, no hombre, aquí está otro Está grandísimo aquí también Entonces en la mera entrada está como el mercado Están los... Hay como unas tiendas ahí para comprar cosas Ahí están los que le venden también los ayotes Vamos a ver dónde están los nuestros aquí Ok, aquí para la izquierda Dicen las manzanas Vamos a buscar estacionamiento aquí Sí, allá están los nuestros Así que bueno, hasta aquí vamos a llegar Y vamos a buscar a quién de estacionarnos Sí, hasta la próxima Bueno, aquí miren Mostrándoles un poquito más Miren qué cantidad de manzanas que hay aquí Por eso que dicen Que... Miren Aquí en este país no hay lipidia Miren Qué desperdicio Este no sirve Esta manzanota También la que usted compra ahí en el... En la tienda ¿Ven caras? Miren 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 Como que fueran mangos Miren 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 En El Salvador Y luego aquí más Miren 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 Aquí son Miles Miren 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 Ya se cayeron todas las de los Las de aquí Miren Aquí en los árboles no hay nada Estas Estas están Miren Ya no sirven Miren Miren Están Podridas Todas se han caído Así que no hay Aquí en los árboles ya no hay nada Sí Tienen un pie más profundo Miren Sí Vamos a ir aquí Mostrándoles un poco Ahorita todavía no hemos empezado a piscar Nosotros Eh Solo andaba mostrándoles un poquito aquí Hemos agarrado una bolsa Para cuatro personas De veintisiete dólares Después les vamos a mostrar ya Ya llena Miren Hay que tratar así con cuidado Las parras Los árboles Es interesante Como mantienen todo esto aquí Esto es grandísimo Miren 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 la cantidad de personas Que andan aquí Toda esta parte de la granja Esta Miren aquí esta otra plantación Grandísima Que hay aquí No sé que sea esto ¿Qué? ¿Repollo? Yo creo que sí Repollo Tiene que ser O no sé Comenten ustedes señores Si ustedes saben qué es Porque no tienen nada Solo son las matas Ahorita Aquí una experiencia linda Mira Miren Vaya Estas son de las Otras Estas son de las rojas Miren 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 Que son de las más Un poco como anaranjadas Estas son las Las rojas Aquí Es una cantidad Wow Es increíble Cuánto nosotros Nos toca que pagar Allá en la tienda Miren Aquí Son miles Pero están Este Ya Esto ya Pues no sirve Miren Tremendas manzanotas Miren Señora Miren Ya están Todas Podridas Ya Bueno Vamos a seguir Bueno Aquí Como pueden ver Amigos Aquí vamos En All right En este Tractor Que tienen Ahí También Donde Ustedes Pueden También Disfrutar Pueden Subir Ahí A sus Hijos Pueden Subirse Toda La Familia Vale 4 dólares Por Persona Y Le dan Todo Ese Paseo Por Toda El Farm Ese Es Un Lago Artificial Que Tienen Ahí Muy Bonito Linda Experiencia Pueden Andar Ahí En Este Este Paseo Que Hemos Realizado Hoy En Día Así Que Si Usted Quiere Venir Un Día Y Pasarla Bien En Familia Excelente Lugar Así Es Que Miren Que Bonito Se Ve Todo Ese Lago Hoy Aquí Vamos En Medio De La Montaña Miren Que Lindo Pasar En Medio De Los Árboles En Medio De Los Árboles Están Tan Bonitos Ahorita Por La Temporada Es La Mejor Temporada Ahorita Para Ir A La Montaña Porque Los Árboles Están Con Ese Color Tan Lindo Que Es Del Otoño Y Eso No Dura Mucho Porque Ya Cuando Los Árboles Botan Todas Las Hojas Pues Ya Queda Ya Como Que Están Secos Miren Ese Rillito Que Pasamos Ahí También Super Pero Super Excelente Señores Así Así Es Que Se Llama Le Voy A Dejar Ahí El Nombre Del 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 Lugar Si Usted Quiere Venir Está Aquí En Maryland Le Voy A Dejar También Ahí La Descripción Para Que Usted Pueda Venir Señores En El Primer Comentario Ahí Voy A Dejar La Información Para Que Usted Pueda Deleitarse Ahí En La Pizca De En Este Caso Como Ustedes Pudieron Ver Andamos En La Pizca De Manzanas Miren Bonito Señores Eso Pero Una Experiencia Linda Y El Clima Agradable Que No Está Frío No Está Calor Está Pero Super Super Excelente Así Que Espero Que Disfruten De Este Este Video Y Que Les Guste Gracias Por Siempre Estar Viendo Los Videos Y Compartan Los Videitos Ahí Para Que Eso Ayude Para Que Más Personas Puedan Ver El Contenido Hasta La Próxima